La Montaña Voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá Todo este camino me ayudará A mostrar cómo es este grito de amor y de fe Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar Que los niños no dejen de sonreír Que los hombres jamás se olviden de agradecer Por eso digo Te agradezco Señor un día más Te agradezco Señor que puedo ver Que sería de mí sin la fe que yo tengo en ti Por más que sufra Te agradezco Señor También se lloro Te agradezco Señor Por entender Que todo eso me enseñe el camino que lleva a ti Una vez más Te agradezco Señor Por otro día Te agradezco Señor Que el sol nació